Forge no bromeaba sobre la programación de los Ultralinks para destruir cosas. Creo que es hora de que nosotros hagamos nuestra propia destrucción. ¡Por arriba! Bien, Max. Acabamos con uno. Solo quedan un par más. ¿Solo un par más de Ultralinks? Me siento insultado. Es difícil encontrar buenos ayudantes. Al menos se ven atemorizantes. ¿Y por atemorizantes te refieres a peos? Quizá podamos mejorar un poco su aspecto. ¡Activa Turma Fuerza! Y todo el mundo tiene un excelente gusto en superhéroes. ¡Activa Turma Fuelo! ¡Sí! ¡Estamos en la zona! ¿Te refieres a la zona de tiro? No hay problema. Solo será un golpe. O quizá no. ¿Qué es esta cosa? ¡Tú lo sé! Un tipo de látigo de energía. Creo que podríamos necesitar algo de apoyo con esto, Max. ¡Activa Turbo Caillor! ¡Activa Turbo Clones! ¡Activa Turbo Vuelo! ¡Activa Turbo! ¡Activa Turbo płacete! Ah, sí, lo hicimos. ¡La amenaza de máquinos se acabó! Al menos en el simulador. Y en modo sencillo. Bueno, es un inicio. Y uno malo, Max. Los próximos retos no serán como los que Steel y tú han enfrentado. De ahora en adelante, tendrás que estar listo para lo que sea. Eso representa mucho, Tío Ferrus. Hay peligro ahí afuera, Max. Son tiempos difíciles y la apuesta jamás fue tan alta. Recompensa a Jabra, buscado por crímenes contra el universo, actualizando protocolos de captura. Mi nombre es Steel y él es mi humano, Max. ¡Activa Turbo! Juntos mantenemos la tierra a salvo de los malos, monstruos, Ultralinks. Ya sabes, como un superhéroe, con una identidad secreta y todo. Somos el mejor equipo Turbo. Max tiene el poder y yo soy el alien que sabe cómo controlarlo. Y nos preparamos para la mayor de las batallas. Juntos somos Max Steel. La invasión de los Ultralinks. Necesitas tomarte las cosas más en serio. La amenaza que enfrentamos de Máquino es real. Jugar con el simulador no es forma de prepararse. ¿Quieres parar con eso? Lo siento, jefe. Sigo trabajando en su ciberbrazo. Siendo justos, también hemos jugado muchos videojuegos sobre aliens. Esto no es una broma. Máquino quiere absorber la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Cómo que absorber? Máquino no solo destruye planetas. Se vincula con ellos y los consume. ¿Un devorador de planetas? No podremos convencerlo de ponerse a dieta. Max tienes grandes poderes, pero tu mayor poder aún tienes que descubrirlo. Y hasta que no lo hagas, no tendrás oportunidad en esta batalla. ¿Mi mayor poder, tío? ¿Y estamos seguros de que Máquino y su ejército de Ultralinks vendrán? Derrotamos a Dred y ese mes es que fue su primer ataque. Quizás notaron que no pueden contra nosotros y huyeron. Es cierto. Pateamos un trasero extraterrestre con mucha fuerza. Y desde entonces, hemos reparado la flota de batalla de Entek. Nuestros droides de ataque son los más avanzados. Quizás no mantengan a los malos afuera como el campo de fuerza, pero si es que aparecen, estaremos listos. Aunque eso se convierte en un gran... si es que... Como Steel dijo, desde el primer encuentro no hemos oído nada sobre Máquino. Eso es lo que me pone nervioso. Mi mayor poder. ¿Qué habrá querido decir mi tío Ferrus con eso? ¿Quién sabe? Forge no es el hombre más comunicativo que existe. Aún me sorprende que no quería decir la verdad sobre mi pasado. Sí. Aún no puedo creer que eras compañero de mi padre. Incluso pelearon contra Máquino en el pasado. ¿Quién lo hubiera pensado? Yo no. Claro, así es como suele funcionar la amnesia. Oye, al menos ya sabemos un poco más. Excepto por cómo conociste a mi papá y en qué trabajaban en Entek. Claro, y lo que sea que hacía antes de eso... ¡Hola, Max! Hola, Kirby. ¿Por qué el papel de aluminio? Desde que esos aliens intentaron invadir Copper Canyon, hay que ser muy cuidadosos. Esto desviará cualquier rayo atractor con el que intenten secuestrarme. ¿Y por qué querrían secuestrarte, amigo? Para hacer pruebas en mi cerebro. Primero necesitarías tener un cerebro. Kirby, Max Steel fue el único que pudo derrotar a los aliens. ¿En serio crees que una capa de papel aluminio te salvará? ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Debería reforzarla! Me alegra que todo esto sobre los alienígenas no te haya cambiado, Sidney. A diferencia de Kirby, yo estoy muy asustada. Pero estoy más intrigada que asustada. ¿Sólo pensar que hay vida inteligente en el cosmos? Lástima que solo quieren eliminarlos. Sí, pequeño detalle. Pero no me preocupa lo negativo. El espacio exterior sigue siendo increíble, Max. Oye, habrá una lluvia de estrellas esta noche. ¿Quieres venir? Claro. Genial. Te veo ahí, Max. Ubicación de ultralín fugitivo determinado. Activando protocolos de captura. Tenemos suerte. Está despejado. Ay, es bueno recordarnos que del cielo no solo cae perdición y desesperación. Sí, eso creo. Ajá. ¿Tú crees qué? Oh, ah, nada. ¿Qué fue eso? Seguro solo es una ardilla, Sidney. Sí, seguro que es una ardilla. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Iré a revisar. Ven, ardillita, 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 ardillita. Creo que no. Sidney, tienes que salir de aquí. Max, ¿quién es él? No puedo explicarlo. Entra en el auto y... Max. Ahí estás. ¿Eres tú, Kirby? ¿Por qué no respondiste cuando te llamé? ¿Qué? Te dije que por qué no respondiste cuando te llamé. Lo siento. No puedo ir con este aluminio cubriendo mis orejas. Listo. ¿Qué decías? No importa. ¿Por qué respiras así, Kirby? También lo haría si acabaras de escalar un lado de la presa. Mis padres salieron esta noche y llamé a tu madre para saber dónde estabas. Ya sabes, en caso de que les asustara estar solos... ¡Aliens! ¡Me encontraron! Tranquilo, Kirby. No son aliens. Es la lluvia de estrellas. ¡Guau! ¿No es hermosa? La espera siempre es la peor parte. Pero ahora, por fin, la batalla continuará. Y esta vez, la Tierra no sabrá lo que pasó. Esa lluvia de estrellas fue una gran cubierta para los Ultralink, tal como lo planeamos. Tal vez como usted lo planeó, maestro máquina. Entonces continúa humano y no me falles. No lo entiendo. Creí que Entek tenía sistemas para detectar Ultralinks entrantes. Entek esperaba un ejército. No a este pequeño escuadrón especializado. Sí que es pequeño. ¿Sólo cuatro cápsulas? ¡Tonto! Después de todo este tiempo, ¿aún no comprendes el poder de los Ultralink? Es cierto. Inertes no causan daño. No obstante, al unirse a un portador, pueden maximizar el potencial del arma del portador en formas inimaginables. ¿Y qué pasó con Max Steel? Steel y Max formaron un vínculo simbiótico donde la energía turbo de Max la administra y controla el traje de Steel. Pero estos Ultralink transformarán a sus portadores a nivel molecular para desatar a la criatura más eficiente en su misión de destrucción. Esta unión es permanente y con suerte, espantosa. Max no fue sabio en elegirme como su heraldo terrestre. ¿Qué hay del cuarto Ultralink? Todo a su tiempo, Noct. ¡Bienvenidos a la Tierra! Ahora hay que destruirla. ¡A pelear! Eso es raro. ¿Qué pasa, Kat? Hacía una revisión del terreno de seguridad y encontré algo. ¿Un Ultralink? No, pero sí que es algo fuera de este mundo. Están aquí. ¿Qué te importa si uso ropa interior de aluminio? ¡Ni siquiera puedes verla! Es que eso no es higiénico. Claro. Tienes razón. Hola, Max. ¡Ah! Creo que tendrás que salir temprano de la escuela, Max. Ah, disculpen, chicos. Es que recordé que debo llevar a mi gato al veterinario para una lección de xilófono porque tengo fiebre. ¡Debo correr! Bien hecho. ¿Qué? ¿Se lo creyeron? ¿Brumeas? Claro que... Mensaje entrante de Porsche. Max, Steel. Hay actividad de Ultralink en el centro de la ciudad. Manténganlos ocupados mientras movilizamos la flota. ¡Enterado! ¡Activa Turbo! ¡Fuelo! Sabía que la crema estaba caduca. Elegiste el peor lugar para comer bocadillos, amigo. Mal. Tú eres quien cometió el error. Sí. Intentando defender este patético planeta. ¡Y por tu traición! Mike, creo que Porsche tenía razón sobre los nuevos retos. No da como aprender una lección de la forma difícil. Por favor, basta. El tío Perrus dijo claramente que no tengo oportunidad contra ellos hasta descubrir mi gran poder. Demostrémosle que está equivocado. ¿Y cómo haremos eso? Mostrándole lo grandiosos que ya somos. ¡Activa Turbo! ¡Velocidad! ¡Activa Turbo! ¡Clones! Si un nuevo malo aparece... Mismo malo derrotado. No deberíamos presumir tan pronto. ¡Activa Turbo! ¡Cañón! Eso no funcionó tan bien. Entonces es hora de que alguien más aparezca. ¡Atrápalo! ¿Qué es esto? ¿Recuerdas el láser que enfrentaste en el simulador? ¿Sí? ¡Lo llamo Turbo Látigo! ¡Adelante! ¡Hazlo Turbo! ¡Ya lo escuchaste! ¡Sacúdelo! ¡Lindo! Sabía que te gustaría. ¿Gustarme? ¡Me encanta! ¡El sastre lo hizo a la medida para pelear! No se rendirá. ¡Entonces hay que poner orden! ¡Lo tengo! ¡Como es que quisiste decir que nos viene! ¡Nos está dando una paliza, Max! Más energía Turbo no es la respuesta. Solo disminuye su velocidad. ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Demos de todo lo que tenemos! ¿Por qué sigues incrementando el poder? Como dijiste, disminuir su velocidad. Porque cuando cortemos la cuerda, él acelerará. ¡Hora de la fiesta! ¡A mi señal! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Ja! A veces, menos es más. Les enseñaremos quién manda, ¿no, Max? No a todos. ¿Dred? ¡Bravo, Max Steel! Mantuviste el espectáculo hasta el final. ¡Estás vivo! ¡Muy vivo! Pero en cuestión de momentos. ¡Tú no lo estarás! Tiene que ser una broma. ¡Hasta luego, Max Steel! ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¡Estoy alucinando! ¡Dred está ahí abajo! De hecho, es Red. ¿Pero, y Max? ¡No sé! ¡Estaba aquí hace un minuto! ¡Encuéntralo, Berto! ¡Los demás, concéntrense en la misión! ¡Hay que esperar que Max esté bien! ¡Donde sea que esté! ¿Qué sucedió? ¿Dónde estamos? ¿Quién eres tú? Soy Ben Khan. ¿Tú nos salvaste? Los traje aquí. Pues, gracias. Pero debemos volver a la pelea. Red volvió y nosotros... Puedes irte. Pero el fugitivo debe quedarse. ¿Fugitivo? ¿Qué fugitivo? Tú, Ultralink. Te llevaré ante la justicia por los crímenes que cometiste contra el universo. ¿Yo? ¿Qué hice? Yo... Oye, oye, oye. Tranquilo, amigo. Yo me encargo. Escucha, Ben Gunn, ¿cierto? No sé qué pretendas, pero no hay forma de que te lleves a mi amigo Steel. ¿Entiendes? Tú, entre todos, deberías entender. ¿Yo? ¿Y por qué yo? Tú poses las mismas marcas que el mayor héroe del universo. Macro. ¿Qué? Es obvio que pelea su batalla. ¿Qué sabes tú sobre Macro? Conozco su leyenda. Y sé que este Ultralink no es de confianza. Ahora, ahora, vamos. Estos droides de ataque no tienen igual. Lo sé. Parece demasiado sencillo. El Ultralink viene conmigo. O si no... ¡Activa Turbo! ¡Fuerza! Peleas como un Dagmar. Y eso no es un cumplido. Entonces, si los Ultralinks son los malos, ¿por qué hay tres trabajando para ti, eh? Estos tres han sido rehabilitados. Ahora sirven a nuestra causa. Y en más formas que una sola. ¿Nuestra causa? ¿La causa de quién? ¿No están con Máquino? Máquino es mi enemigo. Así como el fugitivo. No me gusta a dónde va esto. ¡Activa Turbo! ¡Vuelo! ¿Qué estás esperando? Activa al Ultralink. Necesitamos toda la ayuda posible. Sí. Creo que es el momento correcto. ¡No! Ha fallado su activación. ¿Ahora qué? Ahora vivimos para pelear otro día. Y créeme, esa pelea terminará muy distinta a esta. ¡Su turno, señor Nox! Entendido, capitán. Todas las naves de batalla. ¡Enfoquen a ese casa! Ese es mi pie. Lo tenemos, comandante. ¿Ah? Nox no es el único al que perdimos. Dredd y esas bestias Ultralink se han ido. Terminó el juego, Ben Gunn. Escucha, estoy de acuerdo contigo en llevar a los Ultralink ante la justicia, pero créeme, Steel es de los buenos. Max, adelante. ¿Puedes oírme? ¿Estás bien? Sí, tío Ferrus, estoy bien. Nos hiciste falta, Max. Perdimos a Dredd y a sus nuevos amigos, pero logramos capturar un Ultralink que dejaron atrás. ¿Cuál es tu estado? A punto de regresar a la base. Y traigo algo que yo mismo encontré. ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Oh! Sí que lo harás. Las noticias que un Ultralink más pronto conocerá su fin. ¡Max! ¡Aaah! ¡No! ¡Max! ¡Aaah! ¡Steel! ¡No! ¿Steel? Creo que es mejor que no estés aquí. ¡Aaaaaah! Gracias por ver el video.